Buenas, que tal, compañeros de Canal Random, amigos, visitantes, otro año más nos vemos aquí reunidos para felicitaros las navidades, el año nuevo y todas esas historias, que ya sabéis que nos gusta una vez al año acordarnos de vosotros, que vosotros os acordáis de nosotros, por lo menos yo, yo tampoco os salgo mucho. Entonces, pues bueno, que os quiero decir, que hace dos años, recuerdo yo, cuando hice, me parece que fue el primer especial de Navidad, éramos 10.000, y les dije, digo, a ver si en un tiempo prudencial llegamos a 50.000, fijaros, 50.000, y resulta que en menos de dos años han llegado a 240, o sea que está muy bien y este año queremos hacer una especie de algo especial. Por ejemplo, pues nos van a felicitar a algunos compañeros, amigos, en este caso viene a felicitarnos un gran cuidador de perros y psicólogo canino, llamado Emilacio Mascaraque, ahí os dejo la felicitación. ¡Feliz Navidad, Canal Random! ¡Ánimo, youtubers! ¡Pues me cumple! ¡Ve por donde voy! Y también me comunican que el mejor alumno que tiene este hombre, este gran hombre, este gran psicólogo canino, nos va también a felicitar las navidades y a desearnos un feliz año nuevo. Aquí os dejo con la felicitación del mejor alumno de este señor. Bueno, también quisiera deciros unas cosillas, hombre, unas cosillas ya de la edad, que yo ya me quedan muy pocos años de vida, entonces quisiera que, hombre, daros un consejito. Por ejemplo, hay cuatro cosas que tenéis que tener mucho cuidado en esta vida, hay cuatro cosas que yo le llamo los cuatro blancos, no abuséis y si puede ser, no lo probéis. Por ejemplo, la sal, la sal es muy mala, ¿no comáis sal? No comáis sal. El azúcar, el azúcar es malísimo, el azúcar es malísimo. Otra cosa muy mala, y parece broma, es el pan blanco, la harina blanca, mala, tomad harina íntegra. Y por supuesto, otra cosa muy mala es la cocaína, pero bueno, eso ya lo sabéis vosotros y no hace falta que os lo diga, que la cocaína es muy mala. Esas cuatro cosas blancas, si no abusáis y si no las probáis mejor, viviréis muchos años, viviréis casi tantos como yo. Y yo ya hice la mili con uno que se llamaba Franco, vosotros no lo conocéis, pero hay gente que sí lo conocéis. Yo hice la mili con uno que se llamaba Franco, imaginaos los años que hace. Así que, bueno, esto es un consejo que os doy, porque me da la gana. No estaban, nosotros no sabéis que trabajamos sin guión ni nada y según va saliendo, digo, bueno, pues le voy a dar un consejo a estos chavales, ya que otras veces les digo lo de los reyes magos o de estas cosas, pues yo les voy a decir estas cosas de los cuatro blancos, que es un consejo bueno. ¿De acuerdo? No os olvidéis de esto, cuatro blancos, no, os lo digo en ruso, niet, no, niet, cuatro blancos, niet. Bueno, también tenemos una presentación que nos acaba de mandar un conocido y famoso en el mundo entero, ginecólogo-tocólogo, se llama Antonio Pericarpio y aquí os dejo su mensaje y su felicitación. ¡Feliz año nuevo, canal Razo! De bueno, yo no sé si este tío es topólogo o que lo toca todo, no sé que tocará este individuo, pero bueno, vosotros lo habéis visto y sacad vuestras propias conclusiones. Bueno, como sabéis, dentro de unos días se celebran los reyes magos, no hace falta que lo repita, os lo repito, si no queréis en los reyes magos, no os van a tener nada. Ya está. Yo todos los años os lo voy a repetir, porque ya soy viejo y ya tengo manías de viejo, os lo voy a repetir. Si no queréis en los reyes magos, no os van a tener nada, pero nada. Entonces ahora creo que tenemos otra felicitación de otra persona que nos quiere felicitar las Pascuas. ¡Feliz Navidad, canal Rando! Dice, me ha dicho que cuando queréis que os corte algo, le llaméis, si él va y os corta lo que queráis, ¿vale? Creo que ya con esto voy a ir terminando, porque yo ya mi tiempo vale mucho y yo no tengo ganas de estar aquí dando la vara, que luego me decís que soy un pesado. Os voy a decir una cosa, y esto va serio, ¿eh? Bueno, estoy ya, tengo una hucha preparada para, os acordáis que os dije hace un año o dos años que os iba a dar a cada uno mil euros, mil euros o el equivalente en dólares. Bien, ya tengo la hucha preparada. Yo calculo que en muy poco tiempo, muy poco tiempo, os voy a dar a cada uno mil euros, a todos los suscriptores de Canal Rando, lo prometo. Y además, aseguro que os lo voy a regalar, muy pronto, tened la completa seguridad que mil euros a cada uno, lo vais a tener ya mismo. Tened fe, tened fe, y feliz año nuevo. Que tengáis un buen año, que tengamos todos un buen año, y que el 2018 por lo menos que sea como este, ¿vale? Y a ver si podemos subir los suscriptores, y si no, no pasa nada tampoco. Muchas felicidades a todos, y os quiero de verdad. Un beso. Hasta luego. Cuidado, cuidado, que se me olvidaba lo más importante. Lo más importante, eso me olvidaba, lo siento. Vamos a ver si este año, por favor, me ayudáis con la mente y con el corazón, así, mandáis para que el rayo suba a primera división este año, hombre, que estamos ahí, estamos en la lucha. Posiblemente, el año pasado estábamos fatales, pero este año estamos bien. A ver si, un poquito de empuje moral entre todos, y conseguimos que suba el rayo a primera división, ¿vale? Gracias. Cuento con vuestro apoyo. Hasta luego, adiós.